Hola a todos, bienvenidos a la nueva lección en la cual vamos a preparar una disolución de hipoclorito de sodio. Hola a todos, el día de hoy vamos a preparar una disolución que es muy importante para la limpieza de áreas de laboratorio de biología molecular y afines, el cual es una disolución de hipoclorito de sodio. Para ello vamos a requerir pipetas estériles, un pipeteador que puede ser un automático o una pera, una probeta con un volumen amplio de un litro para la preparación y un atomizador o un vial para contener. En este caso vamos a preparar hipoclorito a 2.500 partes por millón. Y también requeriremos solución de hipoclorito al 15% o 150.000 partes por millón y agua de estilidad ionizada para la disolución. Bien, antes de empezar hemos identificado previamente con la concentración a la cual vamos a preparar un frasco. Tenemos que anotar también que hay diferentes áreas de riesgo o diferentes concentraciones que debemos utilizar de este hipoclorito en diferentes partes del laboratorio. Por ejemplo, tenemos áreas críticas, semicríticas y también no críticas. Entre las áreas críticas encontraremos donde recibimos muestras, por ejemplo, si es un laboratorio de diagnóstico. Y las áreas no críticas son procesos, por ejemplo, de biología molecular, como la PCR, electroforesis, en donde ya no hay muestras o material biológico, sino solamente ADN, que ya es más inocuo. Y tenemos las áreas que no son críticas, en definitiva, como áreas administrativas o demás, en donde no hay un riesgo verdadero. En las dos primeras siempre desinfectaremos con hipoclorito, 2.500 partes por millón. Y en el caso de las áreas no críticas, 2.000 partes por millón. Adicionalmente, para facilitar los cálculos de todas estas lecciones, hemos diseñado una serie de Excel de documentos en donde únicamente deben digitar la cantidad que quieren preparar, la concentración inicial del reactivo y la concentración final a la cual la desean, en este caso, por ejemplo, 2.500 partes por millón, para que ustedes puedan preparar sin ningún problema y agilizar, optimizar el proceso de preparación. Sobre todo, esto es muy útil cuando se requieren preparar diario una gran cantidad de soluciones. Muy bien, en este sentido, para preparar 2.500 partes por millón de hipoclorito, a partir de 150.000 partes por millón, vamos a utilizar 8.3 ml y lo aforamos a 500. Y es muy importante, recuerden siempre proteger sus ojos, dado que esta es una solución muy corrosiva. Igualmente, un tapa bocas, guantes y una barra. Vamos a tomar una pipeta estéril, retiramos la protección, no la volvemos a tocar en la punta, la ponemos y al descansarla, que no toque la superficie. Este es hipoclorito, 150.000 partes por millón o al 15% industrial. Y vamos a preparar en esta probeta. Tomamos 8.3 ml, siempre por encima del bisel, directo a la probeta. Y ahora, con agua destilada ionizada, aforamos hasta 500 ml. Y siempre es justo sobre el aforo. Y una vez que hemos aforado el volumen deseado, vamos a pasar a nuestro atomizador, que es el que vamos a estar utilizando en nuestra área crítica o semicrítica. Versamos con cuidado. Y bien, así hemos concluido. Es una disolución bastante fácil, hay que tener siempre mucha precaución. Y es muy importante tener en cuenta que manejamos 2.000 partes por millón, de nuevo, áreas no críticas, 2.500 semicríticas o críticas. Y lo dejamos siempre actuar durante 10 minutos, luego retiramos. Debemos tener en cuenta que si tenemos derrames de fluidos, de muestras líquidas, debemos utilizar una concentración mucho mayor de 10.000 partes por millón o 5.000 para pisos y suelos. Eso ha sido todo por esta lección y nos vemos en la siguiente.